Cuba Información Hugo Chávez anunciaba el rebrote de su cáncer y la necesidad de una nueva intervención quirúrgica en La Habana. Con su enfermedad, Chávez no ha hecho lo mismo que otros mandatarios, como François Mitterrand, quien la ocultó al pueblo de Francia y se presentó a las últimas elecciones haciendo saber que estaba golpeado por el cáncer. El pueblo le dio un espectacular apoyo, con 11 puntos de ventaja sobre el candidato de la derecha. Como contraste, recordemos que Obama le sacó a Romney apenas el 3%. Hoy podemos pensar que el titánico esfuerzo que hizo en la campaña electoral le ha pasado factura, pero eso no es válido para quien, como Chávez, vive y piensa por el pueblo de Venezuela y apenas por su suerte personal. Chávez, en un acto de urgencia, señaló a Nicolás Maduro, actual canciller y vicepresidente, como la persona que debería liderar el proceso revolucionario en caso de un fatal desenlace. Según la Constitución, si Chávez no pudiera ser investido este próximo 10 de enero, se debería proceder a una nueva elección presidencial. La figura de Nicolás Maduro ha experimentado en los últimos años un gran crecimiento político. Su papel en el nacimiento de las diferentes formas de integración regional latinoamericana ha sido clave. El ALBA, el MERCOSUR, la UNASUR, la CELAC, son espacios con sello de Chávez e impronta de Maduro. Sea cual sea el desenlace, Hugo Chávez ha sido absolutamente claro. A todos los factores que sostienen y apoyan el proceso bolivariano, les corresponde hacer ahora un esfuerzo similar al de 2002, tras el golpe de Estado que organizaron quienes hoy brindan con champán y desean su fallecimiento. Chávez ha hecho lo más difícil. El pueblo de Venezuela ahora tiene patria y grandes masas de población antes olvidadas se han convertido en protagonistas de su historia. Pero los enemigos siguen acechando. Por ello, el presidente se lo ha repetido hasta la saciedad al Partido Socialista Unido de Venezuela, a los partidos aliados, al gran polo patriótico, a las diferentes corrientes revolucionarias, al ejército, a los consejos comunales. Unidad, unidad y unidad. Unidad y unidad. Unidad.